... Bueno, una jornada intensa, ha venido el Ministro, ha venido el Secretario General de la UONRA y para inaugurar formalmente este centro que ya viene trabajando. Sí, qué tal, buenas tardes a todos. Como dijo Cristian, una jornada histórica para todos los parejenses, para toda la seccionalidad de las parejas, filial Las Rosas. Muy contentos por la cantidad de concurrentes que nos ha acompañado, como nos acompaña siempre. Y bueno, como te repetí antes, muy orgullosos por todo lo que hemos logrado todos los trabajadores de las parejas. Y esto viene con un proyecto muy a futuro. Exactamente, con nuevos cursos a seguir, como lo dijo el Ministro, recién estuvieron viendo los distintos salones y han visto que se puede dar más. Así que vamos a estar gestionando nuevos cursos para de acá al año que viene.